Muy buenas amigos, ¿cómo están? Estamos en una partidita de Palkia con el bueno de Goldingo, men. Briqueamos, medio brriqueamos, eh. Esto que me da... ¡No! No me des más energías, men. Tenemos a Palkia, men, pero necesito una Ultra Bola o algo para Goldingo, men. La neta, esa Poke Parada se súper discutió. No, men, eso es malo. Bueno, tampoco está tan mal. Me revitaliza, ok. La puedo quitar con mi Poke Parada. Aroma embriagador. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Primero hizo el... Primero me puso la senda blanca encima y luego hizo el... El aroma y le salió el Arceus, men. Ah, es que me puede pegar y cagar energías. A otro Lican Rock. Ese mazo está chido, eh. Aparte, estas cosas son para robar, ¿no? Ok, otro Arceus. Tenemos para hacer otro Goldingo. Ok, 180, lo razonable. Y yo tengo... 220, 260. No me dejó nada fuera de combate. Bueno, hay que quitar esto con Poke Parada de uno. Recuperación de energía, ¿no? Retiro a la Operaria, men. ¡Ah! ¡Ah! A ver... Creo que no tengo energía suficiente. Tengo dos. No me alcanza de todas formas. 220 va aquí. Son dos energías. Son dos energías. Oh, qué dolor, men. Descartar la Operaria fue lo peor de mi vida, men. Ok. Esto es bueno. Es una mejora y al mismo tiempo otra carta. Todavía no. Greninja todavía no. Pegamos un poquito aquí. Quedarle turno es jodido, ¿eh? Porque me tiene que dejar esto fuera de combate. Esto se va a hacer sí o sí. Dos 40. Es que nunca voy a tener el daño para vencerle. Normalmente utilizas a Palkia para cargar a Palkia o a Greninja. No ha utilizado el B-Astro-L. Deja fuera de combate un Pokémon que le quede 60 o menos. Este ataque también hace 30 puntos de daño a uno de los Pokémon en la banca del rival. Está muy padre, Erick and Rock. Ok. ¿Qué ir a meter? La verdad no me molestaría meter uno de estos. Pero tengo que... Tengo que... Me tiene que dejar algo fuera de combate, men. Y si pongo uno de estos no me lo va a dejar fuera de combate. No tiene daño suficiente. Lo perfecto era que me pegara Palkia, ¿eh? Ok. Me lo va a poner. Oh. Esto es malo. Que no me lo deja fuera de combate. Entonces no puedo hacer carta de apoyo. Estoy muy... Estoy muy sorprendido, men. ¿Por qué decidió hacer esto? Ok. De ahí no puedo hacer Goldingo, men. Tiene otra blanca, sí, más. Esto sí le puede robar con esto. Este paso es muy... Muy común, men. Es malo. Esto es malo. Muy malo. ¿Por qué? Ah, no seas mamón, men. Uno, dos. No puedo utilizar esto. Ni esto. Y tengo que esperar a que me dejen fuera de combate este. Muy bien, ¿eh? Fíjate que yo no... En la vida jugaría Blanca Sima si tengo Mew y Geratina. Pero pues también es... Mira, le ha venido bien, men. Porque me ha... Como si jugara Mew. Me brickeó con esto. Esta carta específicamente fue la que me jodió. No puedo hacer nada, men. Por favor, saquen un relanzamiento de Path of Peace. Tiene que salir algo... Algo que haga lo mismo, men. O similar. Él tiene ya para robar con los liéparos. No puedo usar aluminio. Está poniendo buena, ¿eh? Está poniendo buena esto. He gastado muchos recursos. Necesito más partidarios, creo yo. Nunca, en todas las partidas que he jugado, ni una vez he tenido un partidario. Tiene que salir otro de estos, ¿no? ¿Ustedes creen que no me alcanza el daño? Era mejor pegarle con este. Creo que era mejor poner esto. Acabo de equivocarme. Está muy peligroso esto, ¿eh? Necesito dejarlo... Necesito cambiarlo con este. Necesito pegarle a este. Pegarle con este. Me equivoqué. No debía haber descartado esas dos energías. Es muy probable que saquen una carta similar a Blancasima. ¡Ay! Por eso juego a Milotic, men. No puede ser. No está tan mal, pero sí está vergueado, men. El mejor tipo para atacar es eléctrico, ¿sí o no? 100% que sí. Después de Mew. Después de Mew. Y después del dragón, men. Pero para ser agresivo, yo creo que sí. Es el mejor, men. Este estadio es el que me está partiendo la cara. Te juro que juego cuatro operarias. Y no he sido capaz de robar ni una... No debe tener nada para pegarme a la banca. Ni para hacerme dos cincuenta de daño Está difícil, es una partida difícil Este Ven Tengo cuatro operarias Y nunca robo una cuando la necesitamos Esto lo voy a jugar Dos energías Sí men, irónicamente el peor es lucha Yo creo que sí es el eléctrico Después del pinche Miu men Porque el Miu, siento que el psíquico Está muy fuerte ahorita Por eso sacaron a Por eso sacaron a Charizard Mira ahí está el Milotic men Para hacer el No me puedan quitar la mano No creo que me pueda dejar fuera de combate Por eso salió Ajá, porque el psíquico está tan fuerte Que el Charizard El Charizard salió a oscuridad men Y luego salió el Bramaluna Para hacerle counter Y Bramaluna Los Mius Y los Los Mius Y los Y los pinches Gardevoir se pasan por el arco del triunfo A los Bramaluna men No, ya deja de hacerme esas madres men Por eso necesitamos el Milotic men Porque me están quita y quita la mano Y mira lo que me dan men No tienen obligación de darnos nada Pero mira lo que nos dan men No me deja fuera de combate Son 200, son 180 Se supone que ya ganamos No lo sé Debería, deberíamos ganar ya Creo que ya ganamos men Vétete con No men Tinkatún Tinkatún es God men Ajá, sí man Ok Primero vamos a quitar su cochino estadio Vamos a activar nuestro efecto Por fin Ok Primero lo primero Hay 6 energías No ocupamos más men Ya con esto Lo que hace Palkia es Increíble men Así se hace, así se hace Uf, estuvo difícil Ahora te están pasando un poquito Me gusta, me gusta ver un Un mazo de De Arceus Con algo Porque ya se están viendo Muy poco Acaba de comenzar La nueva season Mis queridos amigos Y Tenemos este mazo Que es el mazo Del tercer lugar Del tercer lugar De un torneo asiático La verdad está bastante padre Se juega alrededor De Goldingo Gente 4 Goldingos De la rareza que ustedes quieran Y se juega con Y me gol El que ustedes quieran Yo juego este Ustedes pueden jugar el que tiene Hay uno de uno de costa de retirada A ver si se puede Es este Es el de Pero tiene 20 de vida menos Y te hace un poquito más vulnerable A A los contadores A los Medicham Entonces yo pues solo jugar este Pero pues como saben No es tan difícil evolucionarlo Y como utiliza uno de energía Pues tampoco es Es que no lo puedas utilizar Vamos a jugar Manafi Para que no te peguen Esos horrendos Greninjas A la banca Y no te mate Yo creo que es más peligroso Es más útil ahorita Un Manafi Porque hay más Giratinas Más Greninjas Más Kaio Girls Entonces Yo creo que es más útil Vamos a utilizar Una copia de Palkia Que la verdad está muy bien Te sirve muchísimo Para cargar muchas veces A Greninja O hasta para cargar La copia de Milotic Si no tienen Al Milotic Se los recomiendo Pueden utilizar otra copia de Palkia Son muy baratos En el Live Y en el Y en el físico Pero que es lo que pasa Con este Milotic Impide que las cartas De partidario Te regresen Las cartas De la mano al mazo No te pueden hacer Roxy No te pueden hacer Cuez No te pueden hacer Enigma Entonces Aparte lo puedes utilizar Como un atacante Porque como pegas 70 Por cada cara Puedes dejar fuera De combate Un que Que tiene 70 de vida Los Mimikius Si no es por esto No puedes vencer Un Mimikiu Entonces te da Un atacante Contra Mimikiu Y te evita Todo ese daño Lo demás Es jugar con Goldingo Que te da muchísimo Soporte Y Greninja Que puede ser cargado Con Palkia Debido a que Se ciclan mucho Las energías O Palkia Que es un atacante Constante Que está bastante bien En cuanto a Objetos y partidarios Vamos a llevar 3 Ultra Bolas 2 Nakaras Porque nos da Los Pokémones de agua 4 Cambios Cruzados Porque vamos a jugar Alrededor de Poké Parada Vasija Terrestre Recuperación de Energía 1 Pero recuperación De Energía Superior a 4 Operaria Es muy importante La Operaria Aquí para quitar Esos estadios Pase de Batalla B por 4 Porque jugamos Alrededor de Objetos Carta de Apoyo Para ir por Energías Ya vieron lo útil Que fue en la partida Anterior Mis amigos Poké Parada Por 4 Para ir por Nuestros Objetos Ciclar Energías A la Pila De Descartes O quitar Esos Esos Blancasima Tan horribles Vamos a jugar Super Caña Vamos a jugar La buena De Petra O Roxy Como le quieran decir Needable Al 3 Y Ordenes Del Jefe Al 1 ¿Por qué? Porque jugamos Ya 4 Cambios cruzados 5 y 6 Energías de Agua Mira Hay Don Compato De Pan Que si es muy bueno Man Vamos a jugar Un Arranque Normalmente No muestro Los mazos En Ranque Pero hoy Vamos a hacer Una excepción ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hacemos una excepción Mira Aiden es muy bueno Más que vamos a ver Cómo queda Con toda falta Mucho Pero vamos a ver Cómo queda Después de que le quiten El Fluffy ¿No? Sí Ya vamos a empezar Vamos a empezar Cómo no La verdad Es un mazo Que me gustó Mucho Vamos a extrañar También los pases VIP ¿No? Dios Dos pases VIP Hoy ir a un torneo De TSG Los primeros Es una TV Qué buena Ánimo Tú puedes Un Miraidon Tengo Un Gimme Gold En Esto se va a jugar Si o si Tengo a Palkia Y uno de estos En los premios Entonces Lo que voy a hacer Es esto Para robar Vamos a dejar así ¿No? O hacemos Vasija Me duele mucho Perder esto El Miraidon Te va a dejar Fuera de combate Un Pokémon Miraidon Está bien Vamos a hacer esto Vamos a tirar Órdenes del jefe Vamos a poner esto Aquí Le hubiera ido Por dos Dos de Dos de tipo Acer ¿Verdad? Vamos a hacer esto Porque muy probablemente Me dé Más objetos Que energía Me da Un poquito De De ansiedad Pero yo creo Que si la voy Voy a poner acá Muy probablemente Me lo deje Fuera de combate Pero no importa Somos aventados O que Tenemos una operaria Para quitar un estadio Que nos ponga Entonces puedo poner El estadio Y tratar de sacar Objetos Tenemos muchos objetos Y sacamos Un orden De otro paso De batalla Y descartarlo De una vez ¿Verdad no? ¿Verdad no? ¿Verdad no? Muchas felicidades Eddy A Eddy le acaba De llegar La ultra premium Box de 151 Que pedí Que increíblemente Es Yo la verdad Este No tenía Mucho dinero ¿Te imaginas Que haya puros Urshifus? Muchas felicidades Eddy Yo La verdad No me podía La vi barata Y dije No me puedo quedar Sin ella Y la agarré Y la verdad Estoy muy contento Ahí te va Imagínate Imagínate Que en el torneo Hay puros Urshifus Mazos de Luvia Y ¿Qué te parece? ¿Qué otra cosa? Se juega Y de Blastoise 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 con Palkia ¿No? Porque es un torneo Estaría bien Pues fíjate Que con el mazo Que estás jugando Se ganó La internacional Muchas felicidades Eddy Me da muchísimo gusto Yo tengo un lugar Donde comprar las cartas Este Yo conozco En el rock Un señor Y ahí compro Mis cosas Está súper barato ¿Cuánto te costó La Elite La Ultra Premium Box? Guamu 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 Ah Qué desgraciado Como odio Que me hagan Enigma Tengo otra operaria Pfff Pampinas Tonterías Mi premio Ultra Premium ¿Cómo se llama? La Ultra Premium Box Por mi descuento En Amazon A mí no me gusta En Amazon Me han salido Medio mal En Amazon Cuando compré La Elite Trainer Box Venía Digo La Blinder Collection La regresé Porque venía abierta Mira No me Y la próxima vez Voy a hacerlo A ver No tengo Cómo recuperar Nada Voy a robar Te juro Que si se va Aquí el Goldingo Me voy a enfurecer Ok Apenas No me voy a Que si va Tee ¡Gracias! Ya no voy a utilizar Pokeparadas Ahora sí que a Goldingo Se la suda ¿Cuánta vida tienen Tus Pokémones? Ya no puede hacerme Enigma Ya no puede hacerme Juez Ya no puede hacerme Roxy Más adelante Voy a robar dos Mira aquí está el Palkia Y hay otro Goldingo Con una copia de Palkia Creo que está bien Dos No está mal Pero Una Una es suficiente Cheapé Sipo Ya no Desde que juegas esto Con defensa rocío ya no te puede hacer mucho Y esto no le alcanza el daño Ya tenemos otro Goldingo y si nos dejo fuera de combate Tenemos Palkia y ahí está Petra Operaria, vamos a robar Gucci Si men Es que yo lo compré, fíjate que mi Blinder, Amazon Por ahí te va Amazon Está comprando Cosas de ya abiertas Amazon Compró las Blinder Ya abiertas o las abrieron O a lo mejor las abrieron en aduanas Pero yo cuando compré la Blinder y muchas cosas De 151 Me quedaron mal No tiene por qué pasarte eso No tengo energía Ok No voy a utilizar a Petra Yo creo Hola Gamer ¿Cómo estás men? Men Manos le van a hacer falta Temo Yo creo que lo correcto es No permitir que me pegue Con este Ferropalmas ¿No? Pero yo creo que Tengo que dejar fuera de combate Este Entonces voy a robar con los Los demás Goldingos No me puede quitar la mano No me puede quitar lo que tengo en mano Lo que tengo aquí Es más que suficiente En este punto de la partida Esto 200 Tengo 250 Tengo una recuperación De energía aquí Se lo va a dejar fuera de combate Va a robar 3 Muy probablemente Pero no importa Mucha suerte Men Te va a ir bien Vas a ver Tú sigue adquiriendo experiencia Men Que lo peor que te puede pasar Es que te vuelvas mejor Recuerda que para Ganar hay que perder Men Estuvo muy bien Eddy Estuvo muy bien Me da mucho gusto Men No sé si las abran en aduana Cuando las exporten Men Pero yo compré Directamente en la tienda De Amazon Y me venía pegada Con Silicon Men Y no me salió Absolutamente nada Y yo conozco Varias personas Ya que compraron En Que compran en Amazon Y no les sale nada Y las veces que he comprado De 151 en Amazon Jamás Jamás me ha salido nada La única Por eso Quis también quería comprar La Ultra Premium Box Porque le dije a Brenda No tengo nada De 151 Nada padre Entonces Te salió muy bien Te salió barato Men Me da gusto Yo conozco una persona Muy confiable Men Un día Si quieres el sábado Vamos al rock Yo te llevo Men Y Yo no voy a comprar Nada ahorita La verdad Ando gastado Si quieres te acompaño Y Y te enseño Donde Y ahí me salieron Todas mis cosas Padres La verdad El señor es bien chido Y es bien amable Es muy respetuoso Men Y da muy barato ¿Donde? Yo creo que si Dejame terminar Ya se acaba aquí Ya no puedo hacer nada La verdad Hasta me sobró Men Me quedó a deber Este vato Al cual Hay todas las cartas promocionales La ultra premium La poster También está chida Por ejemplo Ahí donde te digo Men Tienen la de Alakazam En 350 En 350 Vamos a hablar del mazo Gente El mazo está Súper bien Está Está bastante bueno Está fuerte Se puede utilizar Y es un aire Es un soplo de aire fresco La neta está Es algo diferente Yo sé Ah memo Goldingo me lo regalan Y ya lo jugué un chingo Sí pero Pues es que Tú vas a encontrar En ranked Más Greninja Más De ese tipo de cosas Greninjas Giratinas Este Charizard Gardevoir No se veía Tanto Goldingo Como se veía Cuando salió Entonces Es una versión De Goldingo Fresca ¿Por qué? Porque tiene Pokémones de agua No porque el agua Esté fresca Sino Porque no es Una versión Muy común De ver Y está divertido Y tiene opciones Entonces En físico Vale la pena En físico Es súper barato De armar Se va a ir Milotic Sí Se va a ir Milotic En abril No importa Porque Goldingo va a recibir Soporte En Paldea Fates Goldingo va a recibir Soporte En Paldea Fates Entonces La cosa es que Está bastante bien Está divertido También recordar Recordemos que Sufre muchísimo Con Blanca Cima Pero se va a ir Ya también Entonces El mazo Va a estar bien Es una buena inversión En físico En el live La verdad Si no tienen Estas cartas Es porque De plano Este No han jugado No han jugado Ni una partida Porque en el físico Entiendo Pero en el live Te las regalan Te regalan Este mazo Te regalan Este Ay Memo Yo no tengo Esto Pues creas Pues mete dos No hay No hay tos El mazo Está bien Está útil Es bueno para rankear Yo estoy jugando Ahorita en ranke Y no No creas que Ah piche Memo Estás en 200 puntos Estoy en ese elo Porque acaba de iniciar Hoy la season No es que yo No arranke Y bueno No le Denle una oportunidad Si gustan Si ya tienen las cartas Jueganlos Sería todo por mi parte Espero se les haya pasado Muy bien Serían divertidos Los saluda Memo Les mando un abrazo Bien fuerte No se los olvide De seguirnos Dejar su like Compartir Y los esperamos En los directos Les dejo el link En la descripción Sería todo por mi parte Adiós